Las reliquias de San Martín de Porres llegarán a Tacna en septiembre, tras cumplirse 50 años de su canonización. Fieles podrán participar de la peregrinación que se iniciará en Tacna y continuará en Hilo y Moquegua del 17 al 24 de septiembre. Este año se celebran los 50 años de la canonización de San Martín de Porres. Lo hizo, lo canonizó en pleno Concilio Vaticano II, el diálogo de Juan XXIII, cuando el Concilio Vaticano II estaba en sus primeros días, en sus primeros momentos. Podríamos decir que es el primer fruto del Concilio Vaticano II, la canonización de un santo peruano. Las reliquias son restos del santo peruano que recuerdan su testimonio y obra. Desde tiempos antiguos, las reliquias han sido restos humanos guardados en urnas y colocados en los altares de las iglesias. Un recordatorio que se inició con el sacrificio de los cristianos en nombre de la fe. En los coliseos romanos, las reliquias de sus mártires eran guardadas como significado del inicio de la vida en Cristo. Siempre ha sido como una manera de traer al recuerdo la persona. No es el fragmento óseo de suyo, sino lo que eso nos recuerda. Y no es nada extraño, porque también uno guarda relación con sus muertos. Basta solamente nosotros mirar qué es lo que se hace el día 1 y 2 de noviembre, ¿no? Y cómo hay esa relación y cómo en casa se encuentra la foto de papá ya fallecido. El 6 de mayo se celebró 50 años de la canonización de San Martín de Porres y desde entonces se inició una peregrinación que continuará en todo el país. En la Catedral de Tacna, las reliquias permanecerán el lunes 17 y martes 18, mientras que ahí lo llegarán el miércoles y permanecerán hasta el jueves para luego enrumbar a Moquegua. Son cerca de 50 realidades humanas que lo tienen a él como patrón. Y además en Estados Unidos y en otros lugares lo tienen como el santo de la unidad y de no tener, de la no discriminación. San Martín de Porres en Estados Unidos es el santo de la no discriminación, de que todos somos hermanos. Por lo tanto, en Filipinas, en todos los lugares, en todos los lugares de la iglesia, ahí hay una imagen de San Martín de Porres.